Oh, chiriri, chiriri, chiribamba, oh, oh, chiriri, chiriri, chiribamba Echa la pena, la pena al aire, echa la pena, la pena al aire Porque ya nadie se muere por nadie Echa la pena, la pena al aire, echa la pena, la pena al aire Porque ya nadie se muere por nadie A la fuente del deseo que de mi madre gana A la fuente del deseo que de mi madre gana A ver si me sale roja la más bonita de España En la fuente del deseo solo beben las palomas A ver si me sale roja la más bonita de rogar En la fuente del deseo solo beben las palomas A ver si me sale roja la más bonita de Roma A ver si me sale roja la más bonita de Roma A ver si me sale roja la más bonita de Roma A ver si me sale roja la más bonita de Roma Música 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 Música